Amén, gloria a Dios, ¿cómo están? Se acerca el 31 de diciembre. ¿Cuántos anhelan ese tiempo? Cada 31 de diciembre Dios tiene una palabra para nosotros. Y cuando el pastor me llamó, yo he estado estudiando y Dios me ha estado ministrando mucho acerca del corazón. Y quiero confesarles que tiemblo delante de su presencia, pero entiendo de que cuando Dios trae una palabra, no debemos mirar nunca la vasija, mas escuchemos el mensaje de Dios. Y no miremos nunca a la persona que está al lado, sino tratemos de internalizar lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. La palabra es para mí también, Dios me ha confrontado muy fuertemente, es una palabra que confronta, que demanda. Y como siervo de esta casa, como pastor de esta casa, me acuerdo cuando el pastor ora por mí, me dice una de las cosas que yo le pido a los ancianos y a los pastores es que guarden la doctrina de la casa. Y que guarden la grey. Es necesario que toda palabra que salga de este púlpito esté basada en la palabra, solamente en la palabra. Yo le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie un momento. Y mientras usted se pone de pie, me van a ayudar en la parte de atrás. Y vamos a leer todos juntos, es un solo versículo, el que vamos a leer. Y es un versículo muy importante. Y se los voy a poner de tarea, nos los vamos a aprender. Alguien dijo, por ahí, ay padre. Y los, lo hago no por, les hago ponerse de pie, no por algo personal, sino que quiero ser fiel a lo que Dios puso en mi corazón. Quiero ser obediente a lo que Dios ha hablado en mi vida. Y quiero que cada uno de vosotros de aquí nos salgamos iguales. Y con mucho temor y temblor lo digo, nadie es suficiente para pararse aquí, amados. Quizás many, many people, muchos de ustedes pueden predicar mejor que cada uno de nosotros. Pero cuando tú te paras aquí, entiendes que Dios te ha enviado, la palabra que Dios trae es verdadera. Todos los años, cada persona que trae, existe un rema para cada uno de nosotros. Y es bien serio, cuando lo digo, es un rema muy importante. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, no lo tienen que buscar ustedes, pero lo vamos a proyectar, porque lo vamos a leer juntos en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Es un verso muy conocido, probablemente muchos de ustedes se lo saben de memoria. Pero a partir del día de hoy, 28 de diciembre del 2023, no se nos puede olvidar. Va a ser un antes y un después. Dios me hablaba muy fuertemente de alinear los corazones al corazón de Dios. Faltan tres días y tres noches. Si contamos la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado, faltan tres noches para nosotros recibir la palabra que Dios nos va a dar a través de nuestro amado pastor. Pero también faltan tres días, el viernes, el sábado y el domingo. So, aún hay tiempo, aún hay tiempo. Vamos a leerlo todos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dilo una vez más. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Por que Dios nos va a dar a tu corazón. Toma asiento, por favor. Te lo voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Creo que lo explica de una manera muy interesante. Y vamos a, vamos a, me pueden dejar esa versión, el anterior, la Reina Valera. Gracias. Wow, estos atrás están bien rápidos. La versión Reina Valera la vamos a mantener, pero quiero que escuches cómo lo dice esta versión. Y a veces cuando estudio me pongo a ver distintas versiones para ver cómo se explica mejor a veces el español, para que lo podamos entender de una manera fácil, para que nuestros niños, nuestros jóvenes y personas que quizás no tienen años puedan entender la palabra rápidamente. Mira lo que dice acá. Sobre toda cosa cuida tu corazón, porque este, es decir, el corazón, este determina el rumbo de tu vida. Porque del corazón, del corazón, determina. La palabra de hoy es muy determinante. Dios tomó mi corazón y el Espíritu Santo me decía, necesito que le expliques a mi pueblo, lo que necesitamos alinear el corazón para poder recibir la palabra del domingo. Sobre toda cosa, guarda, cuida tu corazón. Porque esto determina el rumbo, hay cosas que determinan. Amados, una sola mala decisión cambia el rumbo de tu vida. Pero, hay algo que Dios me decía mientras preparaba mi corazón, mientras preparaba la palabra. Hay más, más de 800 referencias bíblicas acerca del corazón. Más de 800 referencias bíblicas, si lo puedes buscar. Y yo traté de leer todos los versos que encontraba acerca del corazón. Y cada verso que habla del corazón, tiene una enseñanza. Es decir que, para Dios es importante el corazón. Porque Él determina el rumbo de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio, inclusive de la iglesia. Y pudiésemos decir, de la humanidad completa. ¿Por qué Dios decide quitar a la humanidad del medio en el tiempo de Génesis? ¿Por qué Dios decide? Por su corazón. Porque el pensamiento del corazón estaba de continua, ¿qué? Pero Dios halló un hombre y su familia que tenía un corazón distinto. Hoy Dios necesita corazones distintos. A la sociedad y al mundo. Necesitamos un corazón para Dios. El tema de hoy es corazones alineados al corazón de Dios. Corazones alineados. Y es importante que pienses en la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cuántos han escuchado de el título que Dios pone a David en la Biblia? He hallado un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Él hará lo que yo digo. ¿Cuántos? Y mira lo que voy a decir. Y necesito que lo piense y necesito que sean honestos con ustedes mismos, con la persona que está a tu lado, si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu hija. Y yo también voy a ser honesto con vosotros. ¿Cuántos de vosotros piensan que son hombres o mujeres conforme al corazón de Dios? Piénselo antes de contestar. Piénselo antes de contestar. ¿Cuántos pensamos que somos un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Y les voy a dar diez minutos y voy a esperar. Bueno, diez minutos no, pero tú puedes empezar a pensar por diez minutos si tú verdaderamente eres un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Por ahí vamos. Vamos a meditar un poco. Y el motivo por el cual yo pregunto esto es porque nos hace pensar, nos hace analizar, nos hace hacer un autoexamen, una auto-evaluación. Pero a veces sale mejor, Señor, examíname Tú, tómame la radiografía Tú, porque ¿quién conoce el corazón? Tú puedes ver una buena acción, tú puedes ver que te tratan bien, tú puedes ver que la persona te puede dar una buena dádiva y tú dices, ¡Wow! ¡Qué buen corazón! Y yo te digo, ¿en serio? ¿Qué se esconde en lo interior? Dile a la persona que está a tu lado, alínea tu corazón al corazón de Dios. Alínea tu corazón al corazón de Dios. El estado de tu corazón determina muchas cosas. Y Dios me decía, en estos tres días o tres noches que hacen falta, nosotros necesitamos alinear el corazón conforme al corazón de Dios para que la palabra pueda entrar en nuestro corazón y ser efectiva y no se pierda. Y yo temblaba cuando Dios me decía esto, me les vas a alinear, me les vas a decir, me les vas a hacer pensar que examinen su corazón y yo voy a pasar y hacer mi propia radiografía. Mi propia scan, mi scan. Dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a leer Proverbio 23. Proverbio 23. Capítulo 23, verso 26. Y esta es una petición que Dios quiere hacernos a todos. Si Dios reina en tu corazón y en mi corazón van a suceder grandes cosas, amados. En tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en esta casa, en esta iglesia y en las naciones. Dios lo que necesita es tu corazón. Mira lo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado sobre nuestros caminos? Pero Él dice, miren mis caminos, los caminos de Él. Alineémonos a los caminos del Padre. Mira lo que dice esta versión, vamos a dejar esa ahí. Dice la versión lenguaje actual, dame, hijo mío, tu atención. Hoy Dios quiere que tú le prestes atención y no pierdas de vista mi ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Jesucristo. Debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es la meta de todo cristiano. No te puedes parecer a la persona que está a tu lado. La meta que Dios tiene para ti y para mí es que tú llegues a ser como Cristo. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Vamos a leer Mateo 15, 19. Bien interesante lo que este verso dice. Y vamos a ir examinándonos en la pregunta que les hice, ¿cómo está tu corazón? ¿Te crees o piensas que tienes un corazón conforme al corazón de Dios? Es una pregunta para temblar. Hace unos años atrás el pastor ha predicado una serie sobre la dureza de corazón. No sé cuántos se acuerdan. Y cuando yo estaba sentado yo decía pero yo estoy bien. Yo no sé, no entiendo y analizaba y trataba de analizar. con el pasar de los años me di cuenta que nuestro corazón necesita solamente el poder de Dios y del Espíritu Santo para nosotros ser cambiados. Dice Mateo 15 verso 19 porque porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias el verso 20 estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contaminan obviamente el contexto está Jesús hablando sobre los fariseos le está explicando ciertas cosas porque ellos estaban analizando por qué por qué no se lavaban las manos antes de comer pero él les decía prácticamente para que miraran sus corazones porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias es algo muy muy increíble lo que sale de nuestros corazones pero cuando Dios tiene nuestro corazón cuando él se adueña de tu corazón y de mi corazón sale algo hermoso y vamos a revisar lo crucial que es el corazón para Dios hay un evento muy interesante que lo acabo de mencionar en el Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6 y lo voy a leer con ustedes Génesis capítulo 6 y vamos a leer el verso 5 5 o vamos a volver al 1 y leemos hasta el 5 para tener el contexto completo aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos perdón hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escondiendo entre todas escogiendo entre todas verso 3 y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años seguimos al 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y el verso 5 dice y vio Jehová que 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 la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal el mal correcto importante importante Dios decide sacar a toda la humanidad excepto una familia por la condición del que del corazón para Dios uno de los aspectos de la vida de sus hijos es decir de nosotros más importantes es el corazón tú te acuerdas cuando Samuel va a escoger al próximo rey de Israel no lo tienen que buscar pero lo voy a leer en primera de Samuel 16 7 pero el Señor le dijo a Samuel no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado pues Dios ve no como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior pero el Señor el Señor mira es tu corazón el Señor lo que quiere es tu corazón y la pregunta hoy en día en este momento en esta noche antes de llegar al 31 ¿cómo está tu corazón? ¿está sano? ¿está saludable? o tienes grietas la condición actual de tu corazón individual personal afecta el estado de tu hogar dependiendo de como yo esté yo puedo afectar a mis hijos y también puedo afectar a mi esposa dependiendo como esté mi corazón ¿qué hay en mi corazón? y aún más afecta con las personas que yo trabajo y si vengo a la congregación afecta a cada uno de ustedes y si el corazón está tóxico inclusive puede afectar la predicación puede afectar tu ministerio aquí en la iglesia puede afectar la obra que tú haces para Dios puede afectar la manera que yo canto la manera que yo adoro puede afectar mi relación con la persona que está a tu lado y a mi lado puede afectar todas las cosas a tu alrededor y a mi alrededor y yo te pregunto cómo está tu corazón cuántos tienen el corazón saludable no me levanten la mano o bueno si me pueden levantar la mano el que cuántos tienen el corazón saludable es para pensar no es para pensar miremos este pensamiento el corazón cuando tiene fisuras o grietas así sean pequeñas dañan el propósito de tu vida una de las grandes cosas que podemos analizar y yo me preguntaba cómo es posible que un hombre tan poderoso tan famoso con tanta sabiduría como Salomón desvió su corazón cómo es posible que un hombre tan tremendo con un tremendo ministerio con un tremendo legado de dirigir al pueblo de Israel y empezó precioso ojalá y la historia se terminara a la mitad de su reinado pero Dios permite eso para que nosotros aprendamos detrás de qué está tu corazón detrás de un ministerio detrás de qué está tu corazón detrás de el sueño americano o detrás de Dios sobre toda cosa que porque de él mana la vida porque de él depende el propósito de tu vida de él depende el propósito de cómo tú trabajes en tu vida en tu casa con tu familia y cómo tú ministras al Señor la condición de tu corazón es determinante por eso es necesario que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón cuáles son las cosas que más guardamos nosotros pon a pensar un momento qué es lo que tú más resguardas qué es lo que tú más cuidas cuando saliste para la iglesia hoy dejaste la puerta abierta de tu casa o la cuidamos cerramos con llave cerramos la casa el carro afuera lo estacionaste qué hiciste cerrado lo cuidas tu esposa tu esposo lo cuidas o la cuidas a tus hijos ¿verdad? todo lo importante en nuestra vida siempre lo queremos cuidar pero mira lo que dice Dios sobre toda no dice sobre algunas sobre todas las cosas que tú guardes guarda tu corazón no dejes que tu corazón se dañe porque daña el propósito de Dios con tu vida con tu familia con tus hijos con tu ministerio con el propósito de Dios en general Dios me puso a escuchar una vez más el mensaje del 23 y empecé a mirar atrás la trayectoria de todos aquellos mensajes que Dios ha venido trayendo cada año y empecé a analizar y todas y cada una de las cosas han afectado tu vida y mi vida porque han sido verdad la palabra que ha salido de parte de nuestro pastor no solamente a esta casa pero a las naciones se ha cumplido amados me acuerdo cuando él escribe una carta a Clinton en el año 99 y Dios le insistía que escribiese la carta y no la escribía hasta que la escribe y pum se le abren los oídos estuvo enfermo por un tiempo hasta que hasta que obedeció y de ahí empiezan muchas cosas a suceder a partir del 2000 hacia acá 23 años pero si tú miras alrededor hay muchas personas que no están aquí y puede ser por propósitos de Dios que Dios los lleve a otros lugares porque Dios tiene propósito con eso también pero hay personas que no están aquí porque no estaban alineados a la visión de esta casa amados hay una generación nueva alrededor de nosotros Dios ha levantado siervos nuevos a servir en esta casa guarda tu corazón y me puso a mirar y a ver todo lo que Dios ha hecho en estos 23 años y hay algo que me sucede sabes que esta es una casa profética una casa que a veces Dios nos hace vivir las cosas ustedes no se han dado cuenta que aquí en este templo se cambió la alfombra yo le decía Señor explícame porque todas las cosas que suceden en esta casa tienen un significado espiritual sabes lo que Dios me hizo entender y pueda que pueda que haya otras cosas pero Dios me habló de que Dios quiere que esta casa y la casa de Pukirsi sea en una que sea una sola iglesia un solo sentir un solo espíritu un solo corazón todo se ve igual todo se ve igual una unidad tremenda que debe de existir no debe de haber desigualdades no debe de haber envidias celos ministeriales no debe haber diferencia entre una casa y la otra somos una casa espiritual ¿me escuchaste? somos una casa espiritual una una no existen diferencias y hay algo que me sucede mientras yo preparaba el mensaje y es bien peculiar porque nunca creo que me había sucedido y me sucedió hace dos días ¿me puedes pasar por favor? gracias perdonen que ¿cuántos toman café o té en la mañana? todavía yo no he alcanzado la estatura del varón de la casa aquí el pastor Rame porque él no toma café pero yo yo tomo café es muy peculiar ver una taza de café de color transparente es un vidrio de un poco de una elevación más grande que puede soportar calor o frío y resulta que tenía una fisura muy pero muy pequeña muy pequeña en la parte de arriba muy pequeñita muy pequeñita nunca me ha sucedido en estas tazas porque resisten son es un vidrio muy fuerte y la yo la veía la ranura y tenía meses estas tazas tienen como un año en mi casa tenía meses cuando yo le he hecho el café caliente sentí sentí que hubo una fractura y yo miré wow y se fue de aquí arriba y dio la vuelta llegó casi abajo y volvió a subir quizás no se puede apreciar quizás ustedes lo pueden apreciar y resulta que yo dije wow grietas el corazón wow y yo dije señor ¿qué me quieres hablar? esto no es por casualidad y empecé a mirar la vacía hice un experimento ¿cuántos de ustedes les gusta hacer experimentos? no muchos yo me puse a hacer un experimento me miran como raro ¿no? como que este científico ¿qué se cree? no soy científico pero pero soy curioso y yo dije voy a ver qué sucede con el contenido y yo dije bueno ya me tocó rápidamente buscar otra taza vertir el contenido y ponerlo ¿en dónde? en otro en otra vasija en otro recipiente se tuvo que traspasar el contenido a un recipiente que lo podía ¿qué? ah y yo dije wow señor que no quieres hablar en la iglesia ¿por qué nos quieres hablar del contenido? la palabra que Dios nos ha dado aquí por años a veces se sale de la vasija ¿cuántos somos templos del Espíritu Santo aquí? ahí me pueden levantar todos la mano ¿no? sin miedo y dentro de ti debe de haber un contenido de parte de Dios pero de parte de esta casa Dios ha levantado un tremendo hombre de Dios el cual vierte mucho contenido pero por 23 años y sabes que Dios habló que este es el último año ha llegado el límite este es el último año pero ya se acabó el año faltan tres días amados tres noches una amados se ve transparente muchos nos vemos transparente nos vemos bien pero una pequeña una pequeña grieta daña lo que tú tienes adentro amado se rompe el mira yo dije no un momento yo vertí el contenido lo puse en otra taza pero dije no voy a hacer el experimento y le volví a echar café un poquito de agua y la puse en una taza más grande para ver si se salía el contenido porque yo no veo por donde se va a salir o sea todavía está pegado o sea yo no se rompió no se quebró es bien fuerte amados empecé a sentir como una babita aquí abajo se estaba saliendo y la dejé un tiempo y cuando vi vi un charquito adentro ya afuera perdón porque la puse en otra en otra en otra vacía más grande para hacer el experimento a ver que sucedía amados el contenido se sale cuando hay pequeñas grietas y Dios me hablaba del corazón porque quien conoce el corazón que es engañoso y el contenido que por 23 años ha venido Dios derramando en esta casa por pequeñas grietas se ha perdido amados hay muchos que no están o no entienden la visión de esta casa muchos ni siquiera han leído los tres libros que el pastor nos ha escrito que Dios le dio no lo hemos leído yo empecé a leer los libros una vez más y les hago una invitación en este nuevo año que lo leamos otra vez sabes que me ha sucedido que parece que lo estuviese leyendo como si fuera otra vez nuevo y yo pero yo no había visto esta parte acá y empecé a temblar amados si tú no estás empapado de la visión de esta casa se pierde el contenido como está tu corazón el contenido se empezó a salir y sabes que sucede cuando se sale no lo puedes sostener se daña se rompe cuando Dios vierte su gloria en ti para cumplir el propósito en ti si hay grietas en ti se rompe el propósito no sirves no servimos no funciona se rompe el contenido se vierte se riega y sabes que Dios tiene que hacer dárselo a otro que si lo puede sostener Dios me mostraba esto y yo decía Dios mío me estás confirmando la palabra nunca me había sucedido no se me había roto una taza en mi vida tengo bueno ya le voy a decir tengo voy a cumplir 48 años pero nunca me había pasado en 48 años que se me rompiera una taza en mi mano y Dios me dijo toma nota y mira lo que está sucediendo en tus manos viene un contenido este domingo este domingo amados fuerte viene un contenido de doble porción viene viene Dios yo lo siento en mi espíritu amados pero el contenido se va a perder si hay grietas sabes que Dios habló sobre grietas en el año 23 pero las grietas han existido desde que Dios empezó a hablar en esta casa han existido por años y se ha perdido el contenido por eso no se entiende la visión de esta casa a veces por eso no se entiende no se palpa lo que Dios está hablando no se entiende a veces la palabra y yo empecé a temblar yo Dios mío se pierde se bota y pueda que lo puedas mantener por un tiempo pero al final al final pasa uno dos tres cuatro al final se bota por completo y Dios ha tenido misericordia de nosotros amados y hay unos que ya no están el contenido no estaba allí se fue celos iras contiendas pleitos ¿de dónde sale eso? de la carne pero sale pero sale del corazón todo sale del corazón ¿por qué no me ponen a mí? ¿por qué no me llamaron a mí? tengo tantos años aquí amados ¿cómo está tu corazón amados? y con esto no te quiero decir que ninguno de nosotros esté exento de esto esta palabra es para todos incluyendo desde la cabeza y Dios me puso orar por nuestro pastor todos los días amados para que Dios guarde su corazón lo siga guardando porque se necesita levantar una generación como la como él con el mismo corazón pero muchos no hemos ni siquiera no nos hemos empapado del contenido han venido muchos de las naciones a decirnos el contenido porque se ha pasado el contenido amados yo empecé a llorar en mi corazón Señor examina mi corazón yo quiero tener el corazón de mi pastor porque a la final lo que se ha enseñado en esta casa es a que amar a Dios agradar a Dios amados aquí no celebramos épocas aquí no se no se habla una palabra de acuerdo a las épocas a los seasons aquí no se habla palabra por el día de los padres por el día de las madres amados aquí el que se viene a adorar es a Dios al que se viene a saltar es a Dios se viene a hablar es de Dios se viene a darle la gloria a Dios y no está mal honrar a tu madre no es amados estoy hablando cuando venimos a la casa de Dios venimos a adorarlo a él amados cuando cuando se predica la palabra es para llevarlos a Dios no al hombre eso es lo que yo aprendí de mi pastor que no brille el hombre cuando estamos acá en el altar amados es lo mismo tú adoras yo adoro mi trabajo es llevarte adorar a Dios nada más y que juntos le demos gloria a él juntos adoremos juntos le exaltemos que la congregación unida unánime en un mismo espíritu en un mismo corazón pueda adorar a Dios amados si le vas a dar el aplauso dáselo a él que no se pierda el contenido amados mira te voy a dar un ejemplo te voy a aplicar la palabra amados yo puedo estar cantando aquí Dios me ha honrado pero yo me puedo sentar no hay sillas yo me puedo sentar aquí perdonen que me muevo yo sé que los camarógrafos tienen que correr no me gusta pero si yo me siento aquí y estoy adorando a quien estoy adorando amados es la misma función o no que diferencia hay que diferencia mira sabes que Dios nos ha enseñado aquí sujeción es más vamos a leerlo mira no se me olvidó cuando el pastor lo enseñó es un principio en esta casa vamos a poner Romanos capítulo 13 verso 1 y verso 2 dice sométase algunas personas están poniendo atención sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios de parte de quien Dios amados ojalá y me entiendan no lo voy a decir si lo voy a decir pero pero quiero que me entiendan sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de quien y las que hay por Dios que ok la autoridad que hay ha sido establecida por quien ah fue porque Radamés pensó que que vamos a poner a este o al otro tú crees que él no consulta a Dios antes de mover un dedo en esta casa amados para todos desde las cortinas hasta hasta la alfombra hasta que hasta que se hacen los baños todo lo consulta Dios todo todo yo me he dado cuenta yo todo lo aquí no se toman decisiones a menos que se consulte a Dios si hay una casa hay un hay un gobierno hay ancianos pero amados amados aquí hay aquí hay un pastor que todo lo consulta a Dios aquí no se toman decisiones a menos que Dios diga amén así ha dicho Jehová sometanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas y seguimos al otro de modo esta parte es un poquito fuerte de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por quien por las autoridades o por Dios de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste se opone y los que resisten acarrean condenación para sí mismos amados por ejemplo te lo voy a aplicar algo sencillo porque yo canto con mis hermanos del altar vale y bueno Dios ha establecido que tenemos al pastor Juan Esteban Muriel tenemos la pastora Susi tenemos al pastor Marcos tú crees que yo puedo decir bueno pero es que yo también soy aquí y yo quiero tomar la decisión de yo quiero pararme aquí hoy y voy a cantar de aquí ¿puedo hacerlo? me tengo que someter a quien someter a quien y eso dice mucho de que eso dice mucho de mi corazón amados si el pastor Juan Esteban Muriel me dice párate aquí al lado mío que vas a cantar amén y soy feliz y si Susi me dice mira vamos a a cantar amén y feliz y contento porque estoy adorando a quien estoy sirviendo a quien o a los hombres tiene que haber sujeción yo le digo o no Juan Esteban eres mi pastor no te lo he dicho sujeción sujeción a la autoridad establecida por Dios tengo un testimonio preciosísimo voy a ver si lo encuentro un testimonio preciosísimo ¿sabes? ¿a quien dos estableció en esta casa para ser los pastores de jóvenes? ¿si lo sabes? los pastores Susi y Gagoberto amén vamos a ver si lo encuentro bien importante esto es un testimonio que necesito contártelo vamos a poner aquí ok si aquí está perfecto ¿sabes que el pastor Gagoberto me pidió que llevara la palabra a los jóvenes el fin de semana pasado el fin de semana pasado y yo amén gloria a Dios yo con los jóvenes yo me gozo y a mí me gusta hablar con ellos llevarles la palabra en fin yo soy un joven también y yo estaba mira te digo algo siempre hemos trabajado juntos cuando él me necesita para mí es una felicidad y un gozo pero amados yo me tengo que someter a la autoridad que estableció Dios amén pastor Ramé dijo mira pastor Susi pastor Dagoberto son los pero pastor Juan Pablo no no momento aquí la autoridad es lo que hay y yo feliz y contento y el pastor me se contactó conmigo y yo amén gloria a Dios empecé a buscar en el en el espíritu que es lo que tú quieres Dios mío hablar a los jóvenes todo todo yo lo consulto al señor señor imprégname de mi corazón de lo que tú quieres hablarles ¿quieren saber que les hablé ese día? ¿cuántos tienen jóvenes aquí? ¿cuántos son jóvenes aquí? ah no pero me están levantando están haciendo trampa algunos mira te voy a decir algo te voy a decir algo Dios no mira lo exterior Dios no mira lo viejo lo joven aquí Dios lo que mira es el corazón si tú tienes un corazón tú eres funcional y perfecto para él aquí no hay edades aquí lo que Dios busca es corazones se lo digo de verdad se lo digo de verdad aquí lo que Dios busca es un corazón mira lo que sucede me tengo que apurar 9 y 26 yo le digo a los jóvenes que me manden un texto al final de la reunión y me digan si aprendieron algo y un joven y sé que habló por todos porque fue un momento glorioso precioso con los jóvenes mira lo que dice hola una cosa que aprendí de la clase de hoy es que Jesús fue el Cordero de Dios quien murió por nosotros él fue el sacrificio por el cual nosotros podemos disfrutar de una vida eterna con él y también que uno tiene que atesorar el sacrificio de Jesús y entre todo que tenemos que vivir para Dios de corazón corazón de qué por amor mira lo que dice y entre todo o sea que aparte de todo lo que dijo y entre todo que tenemos que vivir para Dios de corazón por amor que hay que amarlo a él porque él es nuestra vida eterna yo le voy a invitar a que predique amados amados Dios nos trajo a un pastor a hablarnos sobre la siguiente generación y nos dio un montón de mensajes cuando yo vi eso yo se lo mandé al pastor de acoberto él creo que me contestó y me dijo amén amén que estaba feliz que el mensaje lo habían entendido mira que tremenda responsabilidad tenemos delante de Dios delante de los hombres cuando cuando tenemos que cumplir con un propósito aquí en la iglesia por ejemplo que gran responsabilidad oh no voy a dar clase a los niños yo me preparo en la mañana dos cositas y no amados la próxima generación necesita estar llena de contenido llena de contenido amados y el contenido no se puede perder no se puede esos chiquitos te voy a decir a estos jóvenes yo me los quería llevar para mi casa y hacer allá y hablar con ellos mira te digo que pastor de agoberto que bendición están haciendo un trabajo precioso con los jóvenes hay de distintas edades mira son bellos bellos cada uno de ellos les puse a participar conmigo y leímos juntos fue preciosísimo fue glorioso pero Dios me mostró y me confirmó es más ni me había dado cuenta que me había hablado aquí Dios lo que iba a predicar o bueno yo no sabía que iba a predicar pero mira y entre todo que tenemos que vivir para Dios de corazón por amor que hay que amarlo a Él sobre todas las cosas para tener la vida eterna o sea ya con esto ya yo prediqué amados que precioso un corazoncito que Dios se está levantando y que no queremos que esa nueva generación tenga ni una sola grieta amados que estén puros que amen a Dios que se entreguen a Dios amados una decisión incorrecta para los jóvenes se rompe el propósito se daña se van un yugo desigual se rompe el propósito amados si el vaso tiene fisuras o grietas cuando se le da utilidad y se quiebra se pierde el propósito amados cuando Dios deposite su gloria sobre esas vasijas sobre cada uno de nosotros y hay quebraduras o hay grietas se pierde el contenido Dios esta noche esta noche quiere evitar que el contenido que se nos va a entregar el domingo se pierda amados y después Dios me habló sobre el alfombro y yo Dios mío que me quieres hablar ahora otra vez tienen los mismos colores es exactamente la misma que está en Poughkeepsie y que hacemos en la alfombra caminar y de que nos está hablando Dios últimamente tras el pastor sobre los caminos y que nos ha hablado el pastor Patricio por tiempos los caminos míos no son mis pensamientos son de Dios no él es el que marca mis quien quiere quien quiere dejarse marcar el camino por Dios yo quiero que Dios me marque el camino mira la importancia espiritual de los libros que mira hay un contenido tremendo en cada uno de los libros te voy a dar un ejemplo Dios me dijo que por favor les diera algunos ejemplos del contenido que está en los libros para darles un abre bocas para invitarlos a que se empapen del contenido que por años Dios ha derramado en esta casa pero se ha perdido porque había grietas pero como han hecho el trabajo confío en el Señor yo también que estamos cerrando grietas y estamos trabajando en nuestros hogares y con nuestros hijos y con nuestras esposas ese contenido que yo tengo tengo que pasárselo a mis hijos y esa generación tiene que ser mejor que yo y sabes que más se lo tengo que pasar a mi esposa y si ella tiene mejor contenido pásamelo a mi tú sabes cuánto contenido he adquirido de parte de Yanela mi esposa bastante somos uno gracias a ella estoy también aquí obviamente gracias a Dios pero no se me confunda no pero pero por algo Dios me dio esa esposa tan hermosa tan bella tan de Dios mira lo que dice aquí el libro la vida en el espíritu el evangelio le da toda la gloria a Dios y ninguna al hombre que hemos aprendido en esta casa la gloria es para quien principios importantísimos mira lo que dice aquí madurez es andar en el espíritu no hay una cosa que el reino de las tinieblas le tema más que a un cristiano seguro de lo que es en Cristo Jesús mira lo que dice este es el libro leímos la vida en el espíritu te di unos cuatro vamos a ver ahora algunos contenidos acuérdense contenidos sobre el libro para que Dios saltó en todos vivir el reino vale más que predicarlo mira 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 tiene una dos tres cuatro cinco seis siete palabras y mira el contenido que tiene vivir el reino vale más que predicarlo Dios no debe ser uno más en tu vida Él debe ser el todo solamente quiero amarte no lo cantamos solamente Él no mira esta madura y entra al secreto de tu Señor para que puedas admirar su excelencia y vivir en su presencia wow ¿cuántos han leído el libro? no me levanten las manos no lo voy a poner pero los estoy invitando si ves lo que estoy haciendo les estoy invitando a que si por culpa de grietas que teníamos mira que me incluyo por culpa de grietas que teníamos en los últimos 23 años o sea es que la palabra de grietas vino en el año 23 pero esto incluye todos los años amados porque hay mucho contenido que se ha perdido por culpa de las grietas por culpa del corazón problemas con el hermano me siento aquí no me siento acá toco aquí no toco acá canto aquí no canto acá no me ponen a mí lo ponen a él envidia celos inclusive celos ministeriales ¿para qué? si si estamos todos del mismo equipo si mi pastor Ramés mete el gol yo amén gloria a Dios mételo tú ganamos todos pero no hay veces que y te voy a hacer una ilustración el pastor la ha hecho varias veces está Pepito en la clase y la profesora María Pepito siéntate Pepito está brincando Pepito que te sientes al fin Pepito se sienta ay que bueno me hiciste caso si pero pero por dentro estoy parado el pastor ha dado esa explicación la versión Ramés es mejor que la mía pero se entiende no se entiende a veces si si cumplo y miento o sea si hago porque bueno me voy a someter porque aquí pero por dentro estoy parado entonces amados corazón corazón amados vamos a ir ah mira lo que dice aquí yo ojalá me hubiese puesto a leer esta parte antes de predicar hoy solamente Dios conoce los corazones es un es un es un abre bocas mira esto mira lo que dice acá libro la honra del ministerio mira esto mira esto es que mira esto es mejor estar desnudo con integridad que vestido sin ella hablando de la vida de José de los vestidos de José amados que tremendo que tremenda enseñanza en un poquito si lo pones a analizar te vas a demorar bueno no te demores años en leerlo porque entonces pero trata de leer y asimilar lo que Dios nos ha dado por años apreciemos lo que Dios nos ha dado por años y está bien que a veces se ha vertido el contenido en otros vasos otras vasijas que no tienen grietas que han apreciado amados a veces a veces te ves bien pero tenemos que hacer una auto evaluación y dejar que Dios nos examine y si hay algo incorrecto no importa ven a Dios acaso David no tuvo que hacer lo mismo cuando hay corazón para Dios hay arrepentimiento Señor aquí estoy escudriña mi corazón habla mi corazón perdóname Señor pone en mí un espíritu nuevo renueva un espíritu nuevo dentro de mí dame un corazón limpio Señor para poder recibir la palabra que vas a traer porque va a determinar cosas en el futuro para ti para tu familia para esta casa para las naciones amados no pierdas el contenido mira lo que dice aquí hablando de perder el contenido se pierde la visión cuando se honra más a los hombres que a Dios aquí no honramos a los hombres aquí ningún hombre tiene validez aquí el único que tiene validez es Dios aquí honramos a Dios le cantamos a Dios llevamos el pueblo a Dios aquí no se hacen celebraciones para el hombre aquí se honra a Dios una cosa es verdad que tú honres a tu esposa verdad que tú tengas un tiempo con tu familia lo entiendo pero aquí en la casa amados aquí se honra a Dios aquí se le canta a Dios y uno más cuando no andamos como es digno del llamamiento celestial nos hacemos indignos del mismo tenemos que mirar como caminamos cuando tenemos un llamamiento porque hay muchos que están predicando pero no están viviendo la palabra amados vamos a leer el salmo 139 vamos a leer el salmo 139 yo lo tengo acá en la traducción del lenguaje actual pero tú lo puedes dejar ahí ustedes me pueden seguir en la reina valera y yo lo leo acá en la versión traducción del lenguaje actual y está bien es la misma palabra Dios mío verso 1 ahí dice oh Jehová aquí dice Dios mío tú me conoces muy bien sabes todo acerca de mí allá dice oh Jehová tú me has examinado y me has conocido aquí dice Dios mío tú me conoces ¿quién te conoce? la persona que está sentada al lado porque lo trataste bien porque leíste siéntate aquí te amo no Dios Dios te conoce verso 2 ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? aunque esté lejos de ti me lees ¿qué? los pensamientos dice allá tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos o sea es que Dios conoce a cada uno milimétricamente verso 3 sabes lo que hago y lo que no hago no hay nada que no sepas ¿cómo lo dice allá? has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son ¿qué? Él conoce todos tus caminos verso 4 ahí dice pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda que tremendo aquí dice el verso 4 todavía no he dicho nada ay hermanito ¿cómo estás por dentro mi hermano? le estoy diciendo cuántas cosas o quién es este ¿por qué me saluda? o sea a veces tratamos a la gente aparentamos una cara pero por detrás yo vuelvo y te pregunto ¿cómo está tu corazón? voy por el verso vamos al 5 ¿no? detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Él siempre está alrededor de nosotros Él sabe todos nuestros movimientos Él es el mejor detective que existe en la tierra Él te conoce todas las cosas a veces pensamos ay yo estoy solito en la casa ahí me puedo poner a ver lo que yo quiera nadie me ve esto es un aparato sabes que la televisión ha pasado a ser un cero a la izquierda aquí tú tienes televisión tienes todas las cosas ¿qué dije al principio sobre toda cosa guardada y qué es lo que entra en el corazón por dónde entra por los ojos y también por dónde mi esposa siempre me dice que están viendo los niños que están viendo los niños me toca cuidarlos mi esposa los cuida creo que más que yo los cuidamos igual pero que están viendo en el internet tus hijos amados Dios nos habló de cuidar la próxima generación que no haya grietas en sus corazones que no empiezan a haber cosas que le van a dañar el corazón amados pero ahora te pregunto qué estás viendo tú qué estás viendo tú amado Dios quiere consagración para él guarda tus ojos guarda tus oídos el señor me decía guarda tus ojos Juan Pablo guarda tus oídos pero sobre toda cosa guardada guarda tu corazón verso 5 verso 6 ah perdón vamos a dejarlo en el 6 pero te voy a leer la versión que tengo acá porque esta versión del verso 5 es tremenda me tiene rodeado por completo estoy bajo tu control esté o no esté estoy bajo el control de Dios todo el tiempo no te puedes escapar de la presencia de Dios ahora sí vamos a leer el verso 6 tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender comprender que que él está en todo lugar que él todo lo ve que él todo lo sabe de ti el verso 7 o leímos el 7 ya ok vamos a leer el 7 a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia aquí dice el verso 7 jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti a dónde vas hermano si somos hijos de Dios no tenemos escapatoria nos sometemos a él voluntariamente reina tú señores mi corazón venga tu reino hágase tu voluntad examina mi corazón verso 8 verdad si subiera a los cielos allí estás tú y si en el seol hiciera mi estrado he aquí allí estás tú aquí dice si pudiera yo subir al cielo allí te encontraría más rápido verdad si bajara a lo profundo de la tierra también allí te encontraría wow esto es poderoso verso 9 y verso 10 si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar y el 10 aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra mira como lo dice aquí si volara yo hacia el este tu mano derecha me guiará si me quedara a vivir en el oeste también allí me darías tu ayuda o sea que Dios está en el este en el oeste en el norte en el sur donde quiera que tú vayas él está contigo él nunca te desampara él nunca te deja él siempre está contigo él va delante de vosotros como poderoso gigante mira lo que dice el verso 11 el verso 11 si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán o me cubrirían si lo leí bien me cubrirán no me traje mis lentes y yo decía me tengo que traer los lentes si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí el verso 11 dice aquí si yo quisiera que fuera ya de noche para esconderme en la oscuridad de nada me sirve es más simple de entender hasta un niño lo entiende y bueno el salmo 39 se los voy a dar de tarea también porque es largo un poquito largo pero vamos a leer los últimos dos vamos a tener un balance los últimos dos versículos mira lo que dice el 23 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos aquí dice Dios mío mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos pon a prueba mis pensamientos sabes que Dios conoce tu corazón Dios si conoce tu corazón Él sabe que es lo que hay dentro de ti y que es lo que hay dentro de mí pero a veces Dios va a probar tu corazón va a ver que es lo que hay ahí bueno amado tú hoy te sientas allá atrás bueno pero por dentro le digo no le digo será que le le contesto no le contesto será que le doy una actitud o me quedo quieto el corazón hoy te toca cantar con el coro hoy te toca ministrar la palabra o a mí no me toca ministrar la palabra a mí me toca orar no sé tantas cosas aplicándola a tu vida diaria Dios va a suscitar situaciones para ver que es lo que hay en tu corazón el otro día se me metió un hoy en día no sé qué pasó después de la pandemia la gente maneja de una manera increíble bueno yo que viajo de lejos me toca ver cosas amados y parece cuando yo quiero reaccionar porque Dios prueba mi corazón y ahí mi esposa me dice Juan Pablo eres un ministro eres un ministro de Dios eres un siervo del altísimo bendícelo ora por él porque es que que tengo yo esa tremenda esposa al lado mío demos el aplauso a Dios no a ella a Dios mira el verso 24 me da mucha lástima amados no me va a dar el tiempo pero vamos a seguir vamos a seguir a ver hasta donde Dios nos lleva el verso 24 dice y ve si hay en mi camino de pero después da un consuelo y guíame que bello es Dios míralo como lo dice aquí dime si mi conducta no te agrada es como más sencillo ¿verdad? dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva que lindo es Dios enséñame a vivir como quieres que yo viva esos dos versículos se los tienen que llevar esta noche juntamente con los versículos que leímos al principio de Proverbios 4.23 porque Dios me decía esto tiene que ser una oración esta noche mañana en la noche el sábado en la noche o cuando tengas el tiempo y decir Señor guarda mi corazón escudriña mi corazón dime cuál es mi conducta mira en el fondo de mi corazón lo más profundo ahora vamos a ver acá muy importante voy a tener que adelantar vamos a ir a Lucas capítulo 10 verso 38 al 42 son cuatro versículos nada más yo lo tengo aquí en la Reina Valera 1960 creo que lo tenemos igual aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola ¿cuántas veces no le decimos al hermano por qué no me ayuda que por qué no canta conmigo que por qué no me sienta por qué no me estás estamos en las cosas del Señor pero hay que ver que lo que hay en el corazón pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile que me ayude 41 respondiendo Jesús le dijo Marta yo me imagino que le hubiese dicho así Marta con amor Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no se le da quitada amados es importante Marta estaba atendiendo las cosas de Jesús ella estaba arreglando la casa me imagino haciendo la comida tantas cosas quería atender a Jesús Jesús por qué no le dices que me ayude o sea es que es legítimo pero amados hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra y la parte más importante de acuerdo a Jesús es estar a los pies del Rey para que tu corazón sea guardado necesitas estar amados en un altar personal en un altar familiar en un altar donde tu te encuentres cara a cara con Dios donde te empiezas a llenar el contenido de la palabra de Dios y donde también le dices Señor aquí estoy aquí estoy y te pones a hablar con Él a orar con Él y pones una adoración y cuando vienes a ver se te pasa el tiempo se te pasan las horas y dices wow que es hermoso estar y Jesús te dice bien has hecho has escogido la mejor parte estar conmigo eso significa servirme a mí o sea al Rey estar con el Rey que hermoso otra manera de guardar el corazón lo hablamos es cuidar los ojos cuidar lo que escuchamos filtrar las cosas que estamos viendo que escuchamos cuidado amados y hay una hay una hay una escena muy importante en una mujer hay dos secciones pero pero vamos a hablarlo de esta manera una mujer se acerca a Jesús y rompe el frasco de alabastro una vasija y le y le echa el nardo puro el nardo puro y le derramó sabes que la vasija o sea el alabastro es una vasija con un el pico de arriba es bien pequeño porque el contenido es muy valioso es parecido a pagar lo que es el salario de un año 300 denarios es muy caro es el contenido es pagar tu salario anual por este contenido ella como no o sea es que ella estaba tratando de echarle el el nardo puro pero es como un aceite el el perfume es como un aceite cuando está concentrado ¿sabe lo que hizo? rompió el alabastro y se lo echó por completo ¿sabes que nos dice Dios antes del 31? cuando lleguemos a casa hoy mañana pasado examina mi corazón rompe tu alabastro entra en la presencia del Señor no saldrás igual y a medida que pases más tiempo con el Rey de Reyes y Señor de Señores a medida que leamos más su palabra el contenido se empieza a llenar pero la vasija no se quiebra porque ya no hay grietas si estás con el Señor si Dios está entronado en tu corazón no hay grietas no es posible si Dios está al control de tu vida y tú abriste tu corazón para que Él te examine no hay grietas mira lo más una de las cosas más importantes y estamos terminando pero vamos a primera de Corintios 13 no voy a poder terminar hoy pero está bien el pastor siempre nos ha dicho que terminemos a las 10 y quiero ser quiero someterme a la autoridad viste someterme a la autoridad y Él bueno vamos a leer primera de Corintios 13 vamos a leer el verso 4 nada más porque puedo leer otras cosas pero vamos a enfocarnos una de las cosas más importantes del corazón es el amor como tú tratas a tu hermano como tú tratas a tu familiar como como tú te expresas si 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 el mismo Dios está en ti en tu corazón esto tiene que brotar fácil el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso cuántas veces Dios no nos ha hablado sobre el orgullo es para cerrar grietas el amor no es jactancioso el amor no se envanece se infla yo soy mejor que todos yo soy aquí el mejor predicador yo aquí soy el mejor cantor amados no somos nada delante de Dios como trapos de inmundicia dice la palabra la palabra de Dios dice amados sin mi sin mi nada podéis hacer nada dice no hace nada que indebido ese está en el verso 5 voy a pedirle al pastor Juan Esteban que suba por favor él me ayuda aquí solamente puedes venir por ahora y después pasamos todos no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita mira lo que dice no busca lo suyo aquí lo más importante soy yo lo que yo quiero lo que yo anhelo lo que yo deseo no busca el bienestar del otro busca que el otro sea honrado ese es el verdadero espíritu del reino de Dios en nuestra vida ser como Cristo Padre perdónalos porque no saben lo que hace pedía perdón amados ese es el espíritu de Cristo no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor amados saquemos el rencor ah quien es este Juan Pablo que viene ahora a hablarme a mi del corazón quien se cree que es este amados yo no soy nadie te lo digo de corazón es más soy indigno a veces yo digo Dios mío quien soy yo pero sabes que me consolaba con saber Señor le decía yo tu conoces mi corazón tu sabes mi anhelo es agradarte a ti cantarte a ti amar a mis hijos amar a mi esposa amar a mi pastor servirle orar por el amar a los ancianos amar a los líderes de cada ministerio amar amar a los a los a los maestros a los que hacen el servicio de transportación cada ministerio yo decía Señor yo los amo a todos mira a ver si hay en mi algo que no te agrade si yo si yo he hecho algo en contra de mi hermano perdóname Señor si hay una función en el reino de Dios hay función hay una función pastoral somos ancianos pero amados no somos nada delante de Dios quien eres tú quien soy yo no somos nada la pregunta es ¿hay un amor genuino en nosotros? han habido momentos donde yo le digo pastor Juan Esteban yo te amo te lo he dicho cuantas veces pero no es un amor fingido es un amor de corazón te amo te aprecio gracias gracias a mi pastor Ramés lo llamo le escribo le digo te amo pero detrás de ese te amo Dios mira mi corazón amados Dios sabe si lo estoy diciendo con corazón yo quiero tener un corazón como el de Jesús que le dijo Pedro guarda la espada y tomó la oreja del siervo y se la volvió a colocar amados aquel que estaba en la cruz con él le dijo yo quiero estar contigo en el reino siervo estarás conmigo en el paraíso como está tu corazón en esta noche como está tu corazón en estos últimos 23 años no pude llegar a la parábola del sembrador porque ahí está mucho mejor explicado lo voy a leer rapidito para terminar cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra luego tropieza y se pierde el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán amados el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce al 30 al 60 y al 100 por uno amados tenemos que dar fruto amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre templanza todo lo que es de cristo yo le voy a pedir al altar que pase completo acá arriba no sé si débora me puede acompañar en esta canción que dice un corazón un corazón agradable a ti y yo le voy a pedir a todos los ancianos que están presentes que que pasemos aquí al frente si es posible lo hago porque el espíritu me dijo hazlo y todos los líderes de ministerios todos los que tienen el llamado con los niños los que sirven en esta casa en transportación que pasemos aquí al frente especialmente los ancianos sabes que este último sábado mientras estábamos en el tiempo de oración el pastor patricio por el espíritu dijo hermanos perdónenme perdónennos porque si uno falla todos fallaron hoy queremos venir a decirle a la congregación perdónennos no si es que si hemos fallado sé que hemos fallado por años por esos últimos 23 años hemos fallado pero Dios se ha guardado un remanente fiel y Dios ha levantado ahora una nueva generación también de ancianos de pastores que tienen el mismo corazón del pastor y hay una unidad hay un amor hay un deseo de agradar a Dios hay un deseo de empaparnos de la visión de esta casa de Dios mío de ser más que de hacer y juntos vamos a estar de pie vamos a estar de pie vamos a orar juntos juntos yo le voy a pedir al pastor Patricio que eleve una oración para que Dios guarde nuestros corazones antes del 31 para que Dios cualquier tan pequeña que sea la grieta sea sanada que el amor permanezca en esta casa que el perdón permanezca en esta casa que exista una iglesia unida en un mismo espíritu en un mismo corazón para poder ejercer el propósito de Dios conforme a su corazón para que Él sea agradado para que podamos ser efectivos en el reino de Dios cada uno de los que estamos aquí les amamos cada uno de los pastores que estamos aquí les amamos queremos que juntos caminemos y Dios me mostraba un ejército firme bello hermoso bien alistado bien formado bien vestido unánimes en una misma dirección siguiendo a Cristo vamos a orar juntos pastor Señor eterno sabiendo que nosotros no hay más que podrida llaga nos inclinamos ante ti primero Dios rogándote Señor que tu bálsamo venga sobre nosotros y tu sanes nuestro corazón porque tu fuiste Señor eterno quien nos formaste y tu sabes como hacerlo tu nos llamaste nos salvaste nos trajiste a tus caminos y en nuestro caminar oh Dios se han creado muchas grietas y tu conoces cada una de ellas hoy venimos como como esta mujer y nos tiramos a tus pies rogándote oh Dios que tomes oh Dios nuestro corazón y no que lo repares sino que lo hagas nuevo todo 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 lo que ha creado grieta todo pensamiento toda palabra todo todo gesto todo 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 lo que ha creado grieta papá por favor oh Dios eterno hazlo de nuevo pero que no sea un hacer para mañana volver a lo mismo sino Jehová que tu hagas en nosotros una nueva creación tu palabra dice que tu haces de nosotros una nueva creación aquí estamos oh Dios tú conoces lo que hay en nuestro corazón no podemos ir ante ti Dios mío con cosas tapadas porque tu ves lo que hay detrás de lo que se tapa queremos queremos oh Dios eterno que tu vengas oh Dios mío crece en nosotros un corazón que sea apto para recibir lo que tu tienes para nosotros oh Señor cuantas cosas hay cuantas vasijas hay Dios mío que tienen la grieta tan pequeña que uno ni la sabe que uno le echa el contenido y parece que no se sale pero de repente como sucedió con este vaso se descubre que si habría una grieta y allí se vació todo el contenido por favor oh Dios por favor oh Dios tú que nos llamaste Dios mío tú que nos elegiste tú Señor eterno que en tu misericordia papá nos has puesto Dios mío en el lugar que nos por favor Dios míranos desde el cielo ahora perdón a Jehová eterno perdón a Jehová eterno todo aquello Señor que ha creado una grieta entre nosotros y el pueblo te pedimos perdón por habernos olvidado que salimos de detrás de las ovejas te pedimos perdón oh Dios por el maltrato que hemos dado a las ovejas te pedimos perdón oh Dios eterno por no haber tenido cuidado de las ovejas perdónanos oh Dios perdónanos oh Dios y así mismo pedimos a las ovejas perdónennos a nosotros perdónennos y cualquier grieta que se haya creado entre nosotros y ustedes perdónen perdónen perdónennos perdónennos con el mismo amor que Dios nos ha perdonado papá aquí está tu pueblo aquí está tu gobierno Dios mío únennos con uno que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que con humillación entendamos que tú eres quien has hecho todas las cosas mis amados aún aquellos que en las naciones nos están viendo el amanecer de la esperanza les pide perdón por cualquier cosa que haya ofendido tu corazón si viste algo que te resultó extraño perdónennos porque no es solamente lo que nosotros quisimos transmitir sino lo que tú recibiste perdona a este pueblo y ayúdanos en tu oración ayúdanos para que Dios sea formado en nuestros corazones glorifique en nosotros tu nombre Dios eterno y exáltate en esta casa para que lo que tú deposites oh Dios eterno no se pierda ni tampoco tenga que ser echado en otra vasija sino Dios que aprovechemos lo que tú nos has dado para que nosotros también podamos llevarlo a los demás glorifica tu santísimo nombre y sea toda grieta toda grieta sanada hoy en el nombre de Jesús amén 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 Señor así es oramos por este momento gracias Señor por este tiempo que nos regalas te damos gracias por tu gran amor hacia nosotros prepara nuestros corazones para que podamos tener una vasija donde no se riegue más el contenido y que la palabra que tú traigas para nosotros este domingo sea acepta sea retenida sea guardada en el corazón y que la podamos vivir para la gloria de tu reino Señor te amamos te bendecimos que esta palabra se vaya con nosotros oh Dios desde ahora Señor hasta siempre que no nos olvidemos que tú quieres un corazón agradable a ti conforme a tu corazón para cumplir el propósito que tú tienes aquí en Nueva York y en las naciones para la gloria de tu nombre Señor y tu pueblo dice amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo por favor por favor a ti o por favor nos despedimos la pizza